Para ser un buen camarógrafo hay tres habilidades que tenemos que dominar a la perfección Saber componer, hacer foco en el lugar preciso y exponer correctamente Y sobre la exposición vamos a hablar en este video Esto es lo que los camarógrafos vemos cuando acercamos nuestro ojo al visor o cuando miramos en la pantalla de la cámara Como ves hay un montón de datos por todo lado Pero hay uno adicional que la mayoría de cámaras posee que nos ayuda a juzgar nuestra exposición segundo a segundo y en cada parte de nuestra imagen Ya debes haberte dado cuenta de que te estoy hablando Muy bien, sobre las hebras vamos a hablar en este video Yo soy Edgardo Castañeda y bienvenidos a Luces Cámara Aprendo Entonces sin más preámbulo, ¡vamos con las hebras! Las hebras son indicadores gráficos de exposición que se sobreponen en las imágenes que grabamos Van a ser visibles en el visor, en la pantalla LCD de la cámara o en un monitor, pero no se están grabando en la tarjeta o en el disco duro Las hebras, que como vemos, son unas líneas blancas y negras oblicuas y en movimiento Van a aparecer cuando ciertas partes de nuestra toma alcanzan un nivel de exposición determinado Y nosotros podemos ajustar ese nivel de exposición para que aparezcan las hebras Eso se los explico más adelante Algunos no las usan porque consideran que distraen su atención al momento de componer una imagen Otros no pueden trabajar sin ellas porque las consideran excelentes alertas de sobreexposición de la imagen Mientras que un tercer grupo, en el que me incluyo, las prenden y las apagan según la situación en la que estén La mayoría de nosotros trabajamos con las pantallas LED de nuestras cámaras Y ciertamente bajo el sol sentimos que a veces la intensidad de la imagen es muy baja Y en ese momento tendemos a sobreexponer nuestras tomas Pero cuando estamos en un lugar oscuro Sentimos que el brillo de la pantalla es muy fuerte Y ahí tendemos a subexponer la imagen Esto no ocurriría si usáramos las hebras Una situación por excelencia en la que las hebras son de gran ayuda Es a la hora de grabar personas Quizás lo más sensible de grabar son los tonos de piel Y en este caso lo ideal es ajustar las hebras para que éstas aparezcan Cuando la imagen llega al nivel de 70 IRE Aquí les muestro como con mi cámara la Sony FS5 Ajusto mis hebras en 70 IRE Y antes de grabar nos aseguramos de que las hebras asomen ligeramente O estén a punto de asomar sobre la piel de las personas De esta manera tenemos la seguridad De que los tonos de piel van a ser grabados en su correcto color Sin sobreexposición o sin que queden demasiado oscuros La mayoría de personas de piel clara entran en este número Obviamente una persona con piel más oscura requerirá de un ajuste de cebras menor a 70 IRE Y una persona muy blanca requiere un ajuste mayor a 70 Por eso es muy importante que experimentes con los ajustes de las hebras de tu cámara Para llegar al punto exacto de la exposición Y experimentar significa grabar un poco con cebras Luego ir a la computadora Mirar el resultado Sobre exponer Mirar si se puede recuperar esa sobreexposición Y de esa manera conoces a profundidad Los límites de sobreexposición O subexposición de la cámara con la que trabajas No olvidemos que sobreexponer tonos de piel Pueden resultar en problemas serios a la hora de colorizar Ya que habremos perdido el color natural Darle en el blanco a la exposición de la piel Nos ayuda que en la edición No nos pasemos demasiado tiempo tratando de corregir ese problema Y vayamos a la búsqueda quizás de una colorización creativa Sin tardarnos demasiado en los ajustes básicos Otro ajuste de cebra muy común es el de 100 IRE Al trabajar con las cebras a este nivel Sabremos que las partes de la imagen en donde aparecen las cebras Están llegando a un nivel En el que estaremos perdiendo los colores, detalles y texturas A esto le llaman clipping en inglés Por lo tanto, no deberíamos de permitir que la imagen tenga demasiadas cebras Para este caso Algunas cámaras como la que uso Permiten que asignes un botón Para que hagas aparecer las cebras En una primera memoria Luego para que hagas aparecer las cebras En una segunda memoria Y luego para que las hagas desaparecer Siempre usando el mismo botón De esta manera puedes consultar a las cebras cuando así lo requieras Una entrevista es una situación típica En donde las cebras son de gran utilidad Mantener los colores de piel en su sitio Como me gusta decir Aquí es crucial Usar las cebras cuando grabas en exteriores En un día con sol Es también muy útil Para estar prevenidos de qué partes están demasiado sobreexpuestas Aquí debes usar la cebra en 100 IRE Finalmente reiterarte que las pruebas aquí son esenciales Hay niveles de sobreexposición En la que con ciertas cámaras Puedes recuperar los colores y detalles en la edición Sin ningún problema Mientras que con otras cámaras No lo puedes hacer Juega con las cebras Graba Mira tus tomas Esta es la mejor manera de hacer que la cámara Juegue a favor tuyo Aquí te he compartido algunos valores Con los que trabajo yo Pero estos parten de lo que experimento con la cámara que uso Y quizás con tu equipo esto sea distinto Espero que este video te haya podido ayudar A aclararte algunas dudas sobre el uso de las cebras Y que en adelante te animes a usarlas Para que tu exposición sea correcta Vas a ver que vas a ahorrarte muchísimo tiempo en la edición Evitando trabajosas correcciones de color Me gustaría saber qué temas te gustaría que desarrolle Si tienes algo en mente Por favor escríbemelo en los comentarios Si la información de este video te fue útil Por favor regálame un like Y suscríbete a mi canal Luces Cámara Aprendo Para que sigas viendo más videos como este Y no te olvides que todos los miércoles subo nuevo video Muchas gracias por verme